¿Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno? La reacción le trae los titulares de esta semana. Una iniciativa desarrollada por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, el Ministerio de Educación Pública y la Universidad Nacional en el marco de la política educativa de promoción de idiomas y la estrategia de bilingüismo. Este plan piloto se ejecutará en 14 regiones educativas y beneficiará a más de 500 estudiantes de 35 centros educativos unidocentes, llevando clases de inglés a través de herramientas tecnológicas. El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA, concluyó las obras correspondientes a la primera etapa del proyecto Sistema de Control de Inundaciones del Área de Limoncito. Con una inversión de 10 millones de dólares por parte del gobierno central, las obras incluyeron la limpieza de la quebrada chinita y de los canales de Japdeva y de Santa Rosa, la colocación de kilómetro y medio de Tabla Estaca y la ampliación del río Limoncito, desde el puente Chitá hasta el barrio Quinto, la construcción de 16 puentes cantonales y un puente ferroviario, además de 14 puentes de acceso a viviendas y también la construcción de un vertedor de excedentes del caudal del río Limoncito y un canal de trasvase entre el río Limoncito y el canal Santa Rosa. Estamos hoy teniendo la oportunidad de firmar este convenio que va a hacer que los turistas que vayan a Tortuguero embarquen en un lugar decente, para decirlo de alguna forma, pero no es sólo para los turistas, es para todos los pobladores de esa zona. Lo que va a permitir llevar desarrollo, es parte de la estrategia Limon en nuestro corazón de este gobierno y estos tres puentes son fundamentales para mejorarle la vida a los residentes permanentes de las localidades. Esta inversión representa el 12% de la capacidad eléctrica instalada hoy en día, eso no es menor, es bastante y lo vamos a hacer en los próximos dos años y estaremos diversificando la matriz con generación solar, en su mayoría, pero también eólica, para que genere más en verano y así dependamos menos de los combustibles fósiles que nos salen tan caro. Esta implementación se va a hacer junto con la empresa privada, la mayoría de estos proyectos, presidente, van a ser concursados o van a salir a concurso para que la empresa privada los pueda realizar, pero también el instituto va a implementar algunos proyectos, por ejemplo, antier publicamos un cartel para contratar la construcción y operación de una planta eólica de 40 megavatios en Tilarán y todo eso es el resultado de la gestión que hemos estado haciendo en equipo. Costa Rica invierte actualmente cerca de 200 millones de colones en el pago de un seguro de responsabilidad civil para policías. ¿A quiénes beneficia? Este seguro protege a 17 mil oficiales que elaboran para el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y la Policía de Tránsito. ¿Qué incluye? Este seguro cubre los daños y perjuicios contra terceros que surjan en el ejercicio de sus funciones y, muy importante, ya no tendrán que utilizar de su propio dinero para hacer frente a estas eventualidades. La póliza incluye responsabilidad civil por lesión o muerte de terceras personas y daños a la propiedad de terceros. Además, el pago de la defensa legal y lo relativo a los gastos en que incurre al policía por demandas en su contra. Es importante las labores de trabajo integrado que estamos haciendo con distintos cuerpos de otras policías, entre esas policía municipal y esas 850 cámaras no solo dan una mejor respuesta policial, sino en efecto permiten documentar con evidencia de video prueba contra los criminales. La Junta Directiva del AIA aprobó una reforma a nuestro reglamento. ¿Qué hicimos? Antes, el AIA otorgaba estas constancias con una visión de corto plazo, de 12 meses. AIA lo que hacía era que identificaba qué proyectos podía desarrollar en 12 meses para poder dar estas constancias. Con la reforma, lo que estamos diciendo es que queremos ver más allá y estamos viendo la capacidad que tiene la institución y el país para ofrecer el agua en 36 meses y no 12 como estaba antes. ¿Qué significa esto? Que ahora la COIJA va a alcanzar para más proyectos, más proyectos de vivienda, de comercio, de turismo, industria, que estaban estancados y ahora se van a poder ejecutar. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de La Reacción. ¡Atención caballeros! ¿Te cuesta encontrar ropa que se ajuste perfectamente a tu estilo y talla? No busques más. Descubre Tienda Osos. Tu destino exclusivo para moda masculina en tallas XL hasta 6XL. Ofrecemos una amplia variedad de prendas de alta calidad y marcas exclusivas. Encuéntranos en Goico Echea, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un hombre con estilo.